Vivo en un mundo gobernado por un príncipe tirano En una sociedad cegada que se está perdiendo Tanta gente se encontró que ya no mira al cielo Muchos me quieren ver y detrás de la corriente Este mundo cruel que te lleva hasta la misma muerte Tanta gente confundida por placer entre comillas Más yo levantaré bandera hasta que me muera La bandera de mi Cristo me jugaré por ella Yo levantaré bandera hasta que me muera La bandera de mi Cristo me jugaré por ella Este es un mundo egoísta que no escucha ni no mira Quiero ser la respuesta y ponerme en su camino Aunque el enemigo se me venga como un río Más yo levantaré bandera hasta que me muera La bandera de mi Cristo me jugaré por ella Yo levantaré bandera hasta que me muera Hasta que me muera la bandera de mi Cristo me jugaré por ella La bandera de mi Cristo me jugaré por ella Le levantaré bandera hasta que me muera Hasta que me muera la bandera de mi Cristo me jugaré por ella Oh, 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 oh